Somos Elizora del Sur, 1290 AM y 94.7 FM en Montevideo. RNU, Radios Públicas. Aldea Sonora, Programa Paz, Turuapi, Payán, Iruna Cuna, Ayarina, Nucupaja. Las voces que uno quiere no se callan, viven y sobreviven. Porque la memoria del sonido aún respira futuro. Y porque es pájaro libre la canción de los pueblos. Emisora del Sur presenta Aldea Sonora. Conduce Pablo Silveira Artagaveitia. Aldea Sonora. A vida já me deu e me tirou. Tais sonhos, tanta fé, tanta ilusão, que às vezes me parece provação o viver aqui inteiro e ainda me dou. Renasço a cada dia no que eu sou, desperto pela luz em tal clarão que saio para o mundo em turbilhão na esperança de saber para onde vou. Não deixarei morrer essa certeza de ser de mim mesmo a última riqueza, vivendo de alma simples, insubmissa. Insisto em ser sobreiro, resistente, a quem roubam a pele impunemente, mas não se nega nunca a dar cortiça. A voz que estamos escuchando é a do querido músico e comunicador brasileño Demetrio Xavier, habitando a poesia de Domingos Cardoso, Resistencia. E queremos ingresar a este bloque número 2, de alguma maneira solidarizándonos desde aqui, desde a Aldea, desde a nova radio pública uruguaya, com o que está sucedendo com os meios públicos no Brasil. Já temos difundido, dias atrás, a proclama, na voz de Leonardo Maia, um referente da música brasileña, uma actividade imponente que convocou a muitos artistas e comunicadores em defesa dos meios públicos, em defesa da televisão pública, em defesa das fundações que difunden e apoiam a cultura popular em Brasil. Demetrio Xavier já não está no ar, há sido silenciado, seu canto do sul da terra, um programa que se emitia diariamente, e realmente é uma pena muito grande, um golpe muito grande a a cultura popular, não somente do Brasil, mas do continente. Um espaço de liberdade que foi acalhado, e desde aqui, desde os micrófonos da aldeia, fazemos um chamado a a solidariedade e apoio a este músico e comunicador brasileño, que nos estuvo acompanhando o 10 de diciembre, quando o Tejido a Mano arribou a Montebeu, no marco do Dia Internacional dos Derechos Humanos, ali na sala cita rosa, uma atuação imponente, a sala llena, na sala cita rosa, o público uruguayo aplaudia, abrazava a este querido compa do Brasil, Demetrio Xavier. Para receber a Demetrio Xavier. Boa noite. 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 Gracias por ver el video 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 Yo no tengo borgoritos Ni nunca los precise Toda mi vida canté Como acogotando un grito pa' versear Yo necesito cancha libre y atención Corro de un solo tirón Montado en mis sentimientos Todo lo que me falta de aliento Me sobra de corazón Sempre em voz baixa cantei Porque gritando eu no me acho Grito ao montar a cavalo Se na canha estou passado Mas ao tratar um verseado Onde se contem quebrantos Mal e mal Minha voz levanto Para cantar devagarzito Que quem se larga os gritos Não escuta o próprio canto Vengo a decirles mi adiós Misaino inquieto me espera Nos iremos campo afuera Para perdernos los dos Mi redomón comprendió Que mi pena es resongona Y sin sentir las lloronas Se mantiene bien despierto Él sabe bien Que ni muerto me baja de las caronas Si la muerte traicionera Me acogota su palenque Háganme con dos rebenques La cruz pa' mi cabecera Si muero en mi madriguera Mirando en los horizontes No quiero cruces ni apronte Ni encargos para el eterno Tal vez pasando el invierno Merezo flores el monte Toda la noche he cantado Con el alma como vida Que el canto es la abierta herida De un sentimiento sagrado Al aire estengo a mi lado Porque no busco piedad Te imprecio la caridad Por la vergüenza que encierra Soy como el león de la sierra Vivo y muero En soledad Una versión imponente Una versión imponente En vivo en la sala citarrosa En el marco del tejido a mano Demetrio Xavier Brasileño El pasado 10 de diciembre Ojalá Ojalá se revierta esto Ojalá este silenciamiento Tanto a la voz de Demetrio En el Brasil Como la de tantos compañeros Y compañeras Bueno Tenga Tenga una solución Este hombre simpatizante De esta patria De esta patria Que tiene fronteras políticas Coyunturales ¿Verdad? Simpatizante de De Yupanqui De Roberto Chavero Cierta vez dijo Acerca de sí mismo Simpatizante Respetuoso Y casi orgánico De la antropología Cultivo la deliciosa fantasía De que entre Río Grande Uruguay y Argentina Tenemos una etnia Quiero que un tipo de Pedro Osorio Experimente mucho más Que admiración y comprensión Al conocer la obra De un Atahualpa Yupanqui Quiero que sienta orgullo Como si aquel fuera su vecino Del mate La identidad Más allá de la identificación Me gustaría Delirar Me gusta delirar Que ayudo A que ese momento llegue En mi particular comprensión De la tecnología Que se ríe francamente El descarte obligatorio De la tecnología anterior Desafío cualquier fábrica moderna A mostrarme un hacha mejor que la mía Orejana Y centenaria Abrazo grande compa Vaya mi abrazo desde aquí Querido Demetrio Querido Demetrio Javier Quiero permitir Quiero Gracias.